¡Es tiro, el que no va a ir! ¡Es tiro, el que no va a ir! ¡Es tiro! En Salamanca, la jornada de huelga comenzó con ambiente festivo en el piquete del vertedero, predisposición total por parte de la plantilla y paros sin complicaciones. ¡Huelga, huelga, huelga! ¡Huelga general! Esta dinámica se repitió en un céntrico supermercado a 24 horas, que accedió a cerrar sus puertas sin necesidad de mucha insistencia. Desde ahí, la movilización se trasladó al polígono de los Villares, en el norte de la ciudad, donde comenzó el juego del gato y el ratón con la Guardia Civil. Guardia Civil delante, Guardia Civil detrás, a los lados y, sobre todo, varios vehículos de la Benemérita custodiando el local de prostitución. Tras el correcalles, 300 personas se congregaron en la superficie de mayoristas que abastece al comercio local. Personas adscritas a comisiones obreras UGT, el PC y CNT unieron esfuerzos para bloquear la entrada de accesos en Verca Salamanca. Sí, sí, no, es una pasada. O sea, he visto gente de Salamanca de varias generaciones en los piquetes, a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, personas bastante mayores, gente muy joven, de todos los lados. La verdad es que ha sido muy guapo, muy guapo. Pasadas las 6 de la mañana, el grueso de los bolgristas volvió al polígono, donde la unidad volvió a ser la tónica dominante.